Yo sé que se siente, la para, cuando llego tu envidia se prende, con este maldito flow, nadie me para, ando lula y no te te equivoques, yo sé que se siente, la para, cuando llego tu envidia se prende, con este maldito flow, nadie me para, ando lula y no te te equivoques, yo sé que ustedes, 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 ustedes no me llegan, 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 no Yo ando ruling, 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 ruling Muy brillo, Roy, pro, tan feo, mala foto Yo ando ruling, tan feo, tan feo, tan feo, tan feo A mi no se me pique que ustedes tocan mucho No y brillo, Roy, pro, tan feo, mala foto Yo se que se siente la para Cuando llego tu envidia se prende Con este maldito show nadie me para Yo ando ruling, no te me equivoqué Es que ustedes, 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 ustedes Ay, Dios mío... Yo sé que se siente la para, cuando llego tu envidia se prende, con este maldito flow nadie me para, cuando ruling no te te equivoques. Yo sé que se siente la para, cuando llego tu envidia se prende, con este maldito flow nadie me para, cuando ruling no te te equivoques. Esto no se sabe donde vayas a parar, bullying, 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 bullying 47, el mayor clásico de los clásicos. Que maldita creíciadera bullying, bullying 47, el rey de las bailas, Dime Olis Mercel, la madre mía, mi mamá, México, Erick La Cunita, el mayor clásico de los clásicos. Gran velero récord, gran velero auto, Rudy Castillo, Dime Olis, el J, el J en las voces, Leo en el instrumental, el maldita mácula, el, el, el mayor.